Hola chicos que tal como están Gente papi que tal como están todos aquí otra vez en un video nuevo de Carlito Flaudano Hoy día como todos sabemos, los que sabemos acá tenemos costumbres Todos los 28 de cada mes van y hay una tradición con San Judas O el santo de lo imposible así que Hoy día vamos a ir allá, hoy día es 28 de junio Vamos a ir a San Judas a ver la tradición, la fe que tiene la gente Y bueno, a visitar de paso al santo que también soy devoto de él Así que vámonos, sígueme en esta aventura nueva de lunes de Cultura Papi Música Bueno chicos ya nos encontramos en la iglesia San Francisco San Francisco y acá se encuentra lo que es el santo de San Judas Tadeo Aquí vamos a poder ingresar, mire cuánta gente hay Porque hoy día es 28 y eso que ya son más o menos las 5 de la tarde Y esto debería haber estado más yendo más temprano me imagino Pero está totalmente llencito así que vamos a entrar Vamos a ponernos en la cola y para poder llegar a San Judas y poder hacer nuestras peticiones Así que papi sígueme Para variar me encuentro una manifestación dentro de la iglesia Su ser, como siempre es lo mismo Protestan los trabajadores por el mal manejo que tienen los gobiernos, los municipios Pues eso es lo que pasa por eso Bueno ya estamos en la cola Estamos acá en la cola haciendo la cola Es una cola muy larga Pero vale la pena porque Es muy milagroso San Judas Tadeo al menos Para mí siempre me ha cumplido muchas cosas, muchos objetivos Y bueno, vamos a hacer la cola y vamos a ir mostrando más o menos Cuando lleguemos Bueno ya estamos cerca por entrar Ya hemos avanzado la mitad de la cola Así que vamos a esperar a seguir avanzando Y vamos a seguir grabando mientras vamos avanzando Hay un montón de gente, de verdad Estoy acá casi a más o menos media hora, 40 minutos por lo menos Así que vamos a seguir avanzando Una ofrenda, nuestra primera ofrenda de acá en San Judas Y normalmente siempre dan ofrendas así de agradecimiento Por la abundancia que les da San Judas Tadeo, ¿no? A las personas Bueno chicos, ya estamos cerca Estamos cerca de De ingresar Aún estamos en la cola Nos falta más o menos Unos En tiempo más o menos unos 30 minutos más, 40 minutos más Y ya pues vamos a ver Hay bastante gente De verdad La fe es grande Que tienen por San Judas Y vamos a seguir pues ya Vamos a seguir viendo Segunda ofrenda que recibimos en la fila Es una ofrenda Que tengo otro devoto Así que Vamos a seguir avanzando Ya estamos cerca Estamos Un poquito cerca ya la puerta Para ingresar a ver a San Judas Y nada Estamos Estoy que me muero de frío Por fin Ya estamos acá Ya estamos A unos pasitos No más Unos pasitos Ahí está San Judas Ahí está San Judas San Judas Tadeo ahí Por fin Llegamos a verlo Y pedir nuestras peticiones Así que Nada Vamos a estar un rato acá Y luego Sigo grabando Bueno chicos Eso fue Estuvimos acá En el Iglesia de San Francisco Pudimos ver Después de prácticamente Más o menos Son ahorita Las 7 de la noche Ya estuvimos acá 5 de la tarde Dos horas En la cola Pero valió la pena Porque pudimos ver A San Judas Y nada Pues ahí sigue La gente todavía Llegando Como ven Y nosotros Ya vamos a Proceder a retirarnos Esto es todo Lo que Lo que he recolectado Yendo al A San Judas Así que Estampitas Ofrendas Que están bendecidas Y un ramo de flores Esta es la devoción De San Judas Tadeo Que tiene los fieles con él Y bueno papi Ese fue el video De hoy día De la visita A San Judas Tadeo Así que Nada pues Espero que te haya gustado El video Ya sabes que puedes Ayudarme con una suscripción Aquí abajo En mi canal En las letritas rojas En el cuadradito rojo Suscríbete Dale like A todos mis videos Y estarás apoyándome Y sabes que también Puedes ubicarme A mis redes sociales A Facebook Twitter Instagram Snapchat Todas las redes Me puedes ubicar Como Carlitos Flowdano Así que Si quieres Hacerme una sugerencia De algún tema Que te gustaría Que hagas Puedes ubicarme Por Facebook Y puedes escribirme Al correo Que está abajo También en la descripción Nada pues chicos Espero que te haya gustado El video Y ya estamos hablando Hasta el viernes Así que Saca la vuelta San paso